Colombia recibió el 2024 con un alza de 600 pesos en el precio de la gasolina, estableciendo un valor promedio de venta al público de 15.164 pesos por galón. Ya no puede ni siquiera derecho a tener carro, porque si así como van, dentro de un año ya es imposible salir a la calle. Lo piensa porque si uno sale a la calle, tiene que echarse al bolsillo 100, 200, 250. Yo echaba extra, ya no puedo echar extra, o sea es una incomodidad y no puede seguir así. Esta situación está pero mal, 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 porque todo el costo de la vida se sube, toda la economía. Ya no alcanza lo que supuestamente uno tiene como presupuesto para el tema, y pues ahora lo que yo tanqueaba para, por decirle a ustedes, la semana ya me alcanza para tres días nomás. Anteriormente uno decía, no, pues la mía la tanqueo por ahí con 8 mil, ahorita ya no son 8 mil, ahorita son 15 mil, 16 mil, entonces sí, eso lo perjudica a uno muchísimo. Sin embargo, hay ciudades que a la fecha registran el precio promedio más costoso, como lo son Villavicencio con un costo por galón de 15 mil 673 pesos, Cali 15 mil 597 pesos, Bogotá 15 mil 573 pesos, Manizales 15 mil 557 pesos, y Pereira 15 mil 541 pesos. A su vez las ciudades que presentan los precios más bajos son Cúcuta con 13 mil 625 pesos, y Pasto con 13 mil 316 pesos. Subió 600 pesos, y que no le voy a subir, o sea que ya vamos a quedar el mismo precio del de Estados Unidos la gasolina, antes no es cara, terrible. Yo por ejemplo el carro casi no lo muevo en la semana, cuando voy así es una deligencia importante, porque es que es demasiado, yo no sé a dónde vamos a ir con este país. Sí nos queda un poco difícil porque lo que antes nos duraba un tanqueado tres días, ahora ya nos dura dos, entonces siempre ha incrementado mucho y eso perjudica mucho a la población. El precio de la CPM continúa estable, sin embargo el gobierno anunció que durante este año también experimentará incrementos, lo cual podría generar inconformidad entre los transportadores y consecuencias sobre el precio de los productos de la canasta familiar. En el gobierno de Petro el precio del combustible ha subido aproximadamente 5 mil pesos por galón en los últimos 12 meses.